Pese a que parecía que esto iba a ser una semana redonda para Shakira, cuando hace unos días anunciaba a través de un comunicado su embarazo, las cosas no le han salido todo lo mejor posible. Ahora los que fueran sus empleados del hogar han vuelto a presentar una demanda contra ella. Lo han hecho a través de su abogado, quien ha presentado una demanda penal en Colombia por un delito de calumnia agravada. Además, con esta, Shakira ya suma tres demandas en su contra por parte de los que fueran sus empleados, que le exigen 150.000 euros como liquidación por sus años de trabajo. Pero aquí no termina la historia, porque ahora el diario La Razón apunta hacia un posible culpable en todos los problemas que asedian a la colombiana, y ese sería nada más y nada menos que su propia pareja, Gerard Piqué. Según el diario, el jugador del FC Barcelona estaría ejerciendo una fuerte influencia sobre Shakira, quien tras comenzara a vivir con él, habría cambiado su trato con sus empleados de toda la vida, convirtiéndose en una persona arrogante. Ahora falta por confirmar si será cierto que Gerard Piqué ha cambiado la personalidad de la colombiana.